¿En dónde vivían los arios? En realidad no se ha definido dónde vivían. El avéstico era el idioma de la antigua Persia, que coincide con lo que hoy sería Irán. El sascripto se asocia con el valle del Indo en el norte de India. Los gobernantes de Persia se llamaron a sí mismos arios. Lo mismo en el avesta, a la que se supone migraron los arios. De estas historias surge la idea de que la raza aria nació en Europa. Sin embargo, algunos estudiosos creen que los áridos vivieron en realidad en Asia Central y que entonces se mudaron al este, pero los pueblos áridos entonces serían Irán, Pakistán y Afganistán.